Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vana con YouTube. Hoy vemos el nuevo diseño de Kickstarter, ya sabéis, la plataforma de crowdfunding de recompensa más grande del mundo, con más de 3.000 millones de dólares recaudados. ¿Os apetece que veamos su nuevo diseño y todos los detalles? ¡Venga, vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vana con YouTube. Hoy vemos el nuevo diseño de Kickstarter, ya sabéis, la plataforma de crowdfunding de recompensa más grande del mundo. Y vamos a ver también los detalles de este diseño y también, por supuesto, los detalles de otros productos de Kickstarter que, como veis y como veréis, tienen un diseño muy coherente con el de la plataforma, este nuevo diseño de la plataforma. ¿Os apetece que lo veamos? ¡Pues venga, vamos a por la red de redes! Lo primero que hacemos es echar un vistazo a Kickstarter.com, vamos directo al grano. Aquí, como veis, la primera novedad es este banner que hay debajo del logotipo de Kickstarter, donde vemos diferentes detalles de la plataforma. El número total de patrocinadores de mecenas, 13.900.000, casi 14 millones. El número de proyectos financiados con éxito, 135.790. ¿Por qué digo con éxito? Porque el total de lanzados superan los 360.000 proyectos. Y el número de proyectos activos, 4.400. También vemos abajo, en esta línea inferior, a lo que es el banner este de datos, donde vemos diferentes categorías. Y como veis, si cambiamos de categoría a arte-cine, va cambiando la parte de abajo, que es el proyecto destacado, y todos los proyectos destacados que tenemos en la parte derecha de este cuadrito de abajo, ¿vale? Publicaciones, cómics, ilustración, juegos, música, diseño y tecnología, comida y creaciones, ¿vale? También muy importante este corazoncito, que para mí es uno de los fundamentos de lo que es la nueva plataforma social de Kickstarter, que si le damos al corazoncito, se nos pone en color rojo y esto indica que hemos guardado el proyecto y que a las 48 horas antes de acabar el proyecto, nos avisarán para que podamos aportar, ¿vale? Es muy interesante este diseño a nivel de usabilidad. Si seguimos bajando, vemos una serie de proyectos recordados, que nos recuerdan que están ahí, que nos recuerdan que son interesantes para nosotros, y luego este banner de The Creative Independent, que ahora veremos lo que es, y ya el footer con todos los datos, ¿vale? Por ejemplo, si queréis ver más estadísticas, tenéis que ir aquí a la izquierda, que tiene el acerca de nosotros el apartado de estadística, y tendréis todas las estadísticas libres de Kickstarter. Bien, vamos a por la pestaña de descubre, porque la pestaña de descubre, lo que tenemos aquí es la opción de filtrar, por ejemplo, todos los proyectos o alguna categoría, por la tierra o diferentes localizaciones, Barcelona, Madrid, España, Valencia, lo que queráis. Podemos filtrar por nuestros favoritos o quitar nuestros favoritos y directamente que salgan todos, ¿vale? Y podemos también filtrar por azar, popularidad, fecha de publicación, fecha de terminación, monto de financiamiento o número de patrocinadores. También, si queremos añadir filtros, por ejemplo, podemos añadir vegan, ¿vale? Para que nos salgan proyectos veganos. Y aquí veréis que nos salen unos cuantos proyectos veganos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que es pastelería, podría volverle a darle al botón para que me recuerden que este proyecto va a acabarse, ¿vale? Y como veis, a las 48 horas me avisarán y podré ser mecenas si quiero o no quiero, ¿vale? Y como veis, todo lo que es el diseño de Kickstarter está ahora muy lineal, está ahora muy limpio sobre fondo blanco y verdaderamente es muy, muy usable. Si nos vamos a la página de campaña, también veréis que está muy trabajado esta página de campaña, respeta lo que es el diseño de toda la vida, pero mucho más sencillo, ¿vale? Aquí veis también la opción de guardar, ¿vale? O quitar el corazón para que nos recuerden a las 48 horas antes de acabar el proyecto. Podemos patrocinar si le damos al botón verde y nos da todas las opciones de recompensas que hay, ¿vale? Si volvemos atrás tenemos la opción de todas las pestañas clásicas de Kickstarter, podemos ver la campaña y todo el contenido de la campaña, ¿vale? Que veis aquí. Podemos ver las preguntas frecuentes, que en este caso no hay ninguna todavía. Podemos ver las actualizaciones, que solo han hecho una, muy mal, tienen que animarse aquí. Podemos ver los comentarios, que llevan 90 comentarios, súper bien, la comunidad está respondiendo bien a este proyecto y podemos ver esta pestaña maravillosa de comunidad que nos dice, de los 1714 mecenas de este proyecto, cuál es, de dónde vienen cada uno de ellos, a nivel de ciudades y a nivel de países. Súper, súper interesante. Este proyecto, para que lo sepáis, es un libro homenaje a Final Fantasy 7, ¿vale? Muy interesante este videojuego, un videojuego clásico y muy importante para lo que es el mundo de los videojuegos de rol, ¿vale? Si nos vamos a Drip, lo que os decía, el diseño nuevo de Kickstarter está siendo muy coherente con el resto de plataformas de la compañía, ¿vale? En este caso hablo de Drip, evidentemente, porque es la única plataforma externa que tiene Kickstarter. Es una plataforma que lo que fomenta es el crowdfunding recurrente, ¿vale? Ese crowdfunding que nos permite recaudar cada mes o cada semana, ¿vale? Muy importante porque está muy enfocado a creadores y, como veis, el diseño respeta mucho esta nueva visión del diseño en Kickstarter que fomenta la tipografía, sobre todo aquí veis la página de Descubre. La tipografía es muy protagonista, el fondo blanco, las líneas muy claras, ¿vale? Y verdaderamente la página de campaña también respeta ese tipo de diseño. Y también poco scroll, fijaos, en Drip ahora el scroll es muy pequeño, al igual que en la página principal de Kickstarter que hemos visto que el scroll es muy, muy pequeño. Están optimizando el scroll de sus páginas para reducirlo, para que la gente no se nos pierda, ¿vale? Y el último punto que quería comentar es The Creative Independent, que también, como veis, tiene el mismo diseño rectilíneo, con fondo muy claro, en este caso hay un fondo animado, pero normalmente es muy claro, que es un metablog, un blog donde se habla de creatividad. Si nos vamos, por ejemplo, a uno de los artículos, veréis que también el diseño sigue la misma pauta, ¿vale? Sobre fondo blanco, la tipografía como protagonista, muy sencillo y muy fácil de leer. Bien, hemos visto el diseño de Kickstarter, la verdad, una maravilla este nuevo diseño de Kickstarter. Os animo, por supuesto, a que visitéis la plataforma y exploréis diferentes proyectos para apoyarles e incluso os animéis a crear vuestra propia campaña. Ya sabéis que podéis preguntarme cualquier duda en los comentarios y, por supuesto, también en Manaco.com. Así que, sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.